Un nuevo cruce por la exploración de hidrocarburos alrededor de las Malvinas y la militarización de la zona está llevando a la relación diplomática entre Argentina y Gran Bretaña a una máxima tensión. La Cancillería británica convocó a Alicia Castro, embajadora de Argentina en Londres, en protesta por recientes declaraciones del gobierno en Buenos Aires en relación con la defensa de las Islas Malvinas. El gobierno argentino dice lo propio y convocó al embajador británico John Freeman para exigirle explicaciones por supuestas acciones de espionaje contra el país relacionadas con la disputa sobre las Islas Malvinas. Ante la situación de tensión, estas son las reacciones de los argentinos. La mayoría coinciden en que deben encontrar solución por la vía diplomática. La verdad, no sé en qué va a terminar esto. Yo creo que se tiene que resolver todo diplomáticamente. No tiene que haber más guerra. Es lo único que pienso sobre eso. Mirá, yo no creo que Argentina vaya a levantarse en armas y nada por el estilo, porque no es nuestro estilo ese de vida de Argentina, pero que reclame por vías diplomáticas los derechos que nos corresponden, me parece perfecto. Y tiene que ser siempre por vías diplomáticas y tenemos que mirar a otros países como han logrado recuperar su territorio. Argentina reclama la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur, que está bajo control desde 1833, y se enfrentó al Reino Unido en una guerra por ese motivo en 1982, en la cual murieron 900 personas, en su mayoría combatientes, de las tropas argentinas que desembarcaron en las islas. El gobierno británico rechaza negociar la soberanía de las Malvinas con el argumento de que la decisión corresponde a los isleños, los cuales se pronunciaron en 2013 a favor de seguir siendo británicos en un referéndum no reconocido internacionalmente.